Y como siempre tenemos nuestra columnista de tecnología, Andrea Petrucci. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. ¿Qué nos vas a decir hoy? A ver, porque ni yo sé qué vas a tratar, ¿eh? Tenés razón. Mira, primero te voy a contextualizar. Viste que durante la pandemia el uso de la PC se ha transformado. Es un pensado para trabajar en casa, también para comunicarnos con la familia y amigos. Además de usarlo con mucha más frecuencia, a veces para entrenarnos. No usamos para algún uso de entretenimiento y te diría que hasta hoy. ¿Por qué te digo esto? Porque para atender todas estas necesidades, Microsoft lanza una nueva versión de su sistema operativo Windows 11, que estamos a unos días de su lanzamiento. Ah, mirá, todavía no aprendí a usar el 10, vos ya me traés el 11. No, 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 no. O sea, ya en breve hay un nuevo lanzamiento. Y te quiero contar que a estudiar mucho, a visualizarlo mucho porque tiene un grabado de cara terrible, tiene un nuevo diseño con todo este día está minimalista. Ajá. Y tiene dos objetivos, los cuales son promovernos a nosotros los usuarios, porque yo también soy usuaria de Windows 10 y voy a estar en el 11, promover la productividad y la creatividad nuestra con todo el sistema operativo. Te voy a contar algunas características, las más importantes. Dale, dale. Bien. Diseño y experiencia de uso están simplificados. Ajá. ¿Por qué te digo esto? Bienvenido. Sí, la verdad que sí. Desde el nuevo botón de inicio a la barra de tareas, te diría que cada sonido, puente, ubícola, ha sido rediseñado para hacer una simplicidad. El menú de inicio y los accesos directos a nuestras aplicaciones se colocan en el centro de la barra de tereas. Tal vez te parece algo raro, porque hoy están hacia la izquierda, pero quedate tranquila que los podemos rediseñar nosotros, modificarlos y llevarlos a la izquierda, ¿sí? También se suprimen esas baldosas para mostrarnos un diseño mucho más limpio, con un sistema de accesos directos a aplicaciones fijas y otro sistema de aplicaciones recomendadas. Genial. Bien. Hay una nueva personalización en lo que es el espacio de trabajo. A mí eso me gusta mucho. En dos nuevas aplicaciones dentro de este sistema operativo, que se llaman Smart Playout y Smart Group, son los métodos de organización de ventanas de Windows y la gestión de escritorios. ¿Por qué esto nos va a facilitar la multitarea? ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros ajustemos el espacio de trabajo a nuestras necesidades en el momento que lo requeramos. Con estas funcionalidades vamos a poder organizar las ventanas y optimizar el espacio en pantalla con un diseño visualmente más limpio. Bien. Hablando de bordes, ahora se vuelven a utilizar los bordes redondeados. Este es otro cambio estético que va a llamar mucho la atención y que se va a aplicar en todas las aplicaciones, como en los juegos también, y en cualquier ventana que abra desde esta nueva versión. Bueno, con respecto a los menúes contextuales, ¿sabes lo que es un menú contextual? Sí, sí, sí. ¿Tanto? Bien. Estos menúes, el menú contextual, también va a cambiar todo su contenido. Será mucho más simple. Con las opciones, por ejemplo, de copiar y pegar, van a estar arriba. Y va a haber menos contenido en el cuerpo, como para que sea mucho más fácil de manejarlo. Bien. Para que el lugar de trabajo sea más cómodo. Para que sea mucho más fácil y mucho más cómodo para todos. Hay nuevas opciones de pantalla partida. Cuando vas al icono de maximizar o minimizar una ventana, se van a despegar nuevas opciones para que podamos ordenar varias ventanas en una misma pantalla. No solo pantalla partida o dividida en dos, sino que hasta podemos tenerla dividida entre tres o cuatro partes. ¡Qué lindo! ¿Viste que lindo? Sí, 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 está buenísimo. Lo vamos a organizar nosotros. También habrá nuevos íconos para varias aplicaciones clásicas, como es el blog de Notepad. Algo muy interesante es la integración de Teams en la barra de tareas, que es como si fuera un Zoom. Esto te permite conectarnos en forma instantánea, puede ser mediante un texto, mediante un chat, mediante la voz o video, con cualquier persona, en cualquier lugar, a través de Windows, iOS y Android. Y decime, ¿ya se puede bajar el Windows 11? Mira, vamos a tener que esperar unos días porque se va a lanzar el martes próximo. Hay un detalle importante. Solo van a poder hacer uso de esta nueva versión las personas que tengan el software legal. Igualmente, la mayor de todas las computadoras nuevas, como sea Snow, ya vienen con su versión instalada de software legal. Pero si no tenemos software legal, por ahora no vamos a poder instalarlo. Esto es el martes próximo, el lanzamiento. Bueno, estaremos atentos y gracias, porque la verdad que nos trajiste una buena noticia. Más tarde o más temprano, yo soy de las del 10 desconforme. Gracias, Andrea. Saludos. Gracias. Sandra. Sandra, bueno, te queda lindo el Sandra. Es un juego que yo tengo siempre de cambiarle el nombre a la gente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nos vemos en la próxima, nos escuchamos. Nos vemos en la próxima. Un beso grande. Hasta pronto, Andrea. Otro beso para vos.